Tenemos ya las imágenes de la mesa donde el jefe de Estado pues va a estar emitiendo su voto. Es la Universidad Ricardo Palma, la mesa 2436-92. Vamos a ver ahora, Mario, cuánto tiempo se va a demorar, porque la verdad que hasta ahora las personalidades, las autoridades que han ido, han emitido bastante rápido su voto, ¿no? La primera dama la hizo ipso facto, lo mismo la alcaldesa, lo mismo Marco Tulio Gutiérrez, así que vamos a ver cuánto se demorarán. Se ha puesto, entonces ahora se está imponiendo esta moda de incentivar económicamente para que los que están en la cola suman el deber, ¿no es cierto? Por 50 soles. Bueno. Es que está muy mal, yo creo que cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Esto no es pues una cola para entrar al estadio en un partido de fútbol, ¿no? Por supuesto, cada uno tiene que asumir su responsabilidad y acudir hasta su centro de votación. Lamentamos que hayan algunas mesas que no se hayan podido instalar y la situación que ha recogido nuestra compañera Edith Tevez desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Se está demorando, ¿ah? Digamos que incentivo manda, ¿no? Sí, se está tomando con calma el presidente de la República su voto. Ahí está. Ya está. Ha terminado. Va a depositar la cédula en la ánfora, o en el ánfora, perdón. Ahí está. ¿Ves? Te dije que venía uno después de otro, ¿no? Primero la primera dama se ponen, se organizan, se turnan, claro. Se turnan para cuidar a los niños, ¿no? No, y también para dar un poco el ejemplo, ¿no? Este, y poder, digamos, permitir la cobertura, porque así son pues las estrategias políticas y los despliegues de prensa, ¿no? Para permitir cobertura de uno y otro, y el presidente hace derecho de su voto, usa su voto. Ya está. Se despide de los miembros de mesa. Repetimos, el presidente hoy anda un pala, terminando, ejerciendo su voto en la Universidad de Ricardo Palma. Y ahí viene otra vez el tumulto. ¡Bah! ¡Qué problema! Bueno, a ver, hasta ahorita... No tanto, no tanto como el caso de su voto. Vamos a ver, de repente le han dejado, o se está retirando, creo, por un lado distinto, ¿no? Sí, lo esperaban por una puerta y se debió por otra, para evitar a la prensa. Exacto, se ha ido por otra puerta y se retira, ya sin mayor problema, el presidente de la República lo va a haber votado. Sí, no están por lo menos los colegas con los micros hasta este punto. Ajá, comenzó el problema. Bien, está retirándose el presidente de la República, muy resguardado por efectivos de seguridad. Saluda a algunas de las personas que se le acercan. Oye, Mario, hay que recordar que, a ver, tiene su gente que le está dando la mano al presidente, tiene en este momento un índice de aprobación bastante alto, ¿no? Bueno, sí. Manejando su auto, se retira de la Universidad de Ricardo Palma, donde ha emitido su voto el presidente de la República, Ollanta.